Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que yo esté contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Y te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios de mi vida Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahorraré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Botas de agua que el sol desecó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo Ahogaré Ahogaré